Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, abajo el pan de arcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Más de 4.000 personas durante dos horas marcharon por las calles de la ciudad por distintos puntos que son los clásicos para el reclamo. Hablamos del municipio, también del Palacio de Tribunales, el Palacio de la Justicia Federal, el Consejo Deliberante, y también, por supuesto, están cerrando aquí en la Catedral, en la Plaza Central. Una nutrida manifestación, decíamos, de más de 4.000 personas ha participado en esto de lo que han denominado ni una menos, con algunos ribetes de color, sobre todo cuando salían de tribunales y pasaban por calle Alvear en dirección contraria a lo que es el tránsito frente al negocio del exgobernador de la provincia de Córdoba, que aparentemente, esto es algo muy subjetivo, el nombre de este comercio fue lo que motivó una manifestación encendida por parte de algunas de las manifestantes, valga la redundancia. Una marcha, entonces, que ha dejado su sello propio en esta edición 2018 en la ciudad de Río Cuarto con esta síntesis. Estamos muy emocionadas las mujeres por la convocatoria, más de 4.000 personas marchando, más la gran adhesión que tuvo el paro internacional de mujeres, o sea que para nosotros es un cambio cultural que ha operado estos últimos años, que se logra esto, que se materializó hoy en esta marcha. La concientización es un proceso, estamos en el inicio, transitándolo, ¿en qué etapa calcula usted? Bueno, pensá que el movimiento feminista hace años, décadas, yo creo que ha operado en el último tiempo un cambio cultural importante, entonces eso ha logrado pulsar, por ejemplo, leyes, avanzar en la toma de conciencia respecto de, bueno, en la parte laboral, que es lo principal un poco el día de hoy, como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es tomar conciencia, digamos, del lugar subalterno que ha padecido la mujer en la historia y cómo eso tomó, ha tomado, se ha materializado en las prácticas laborales. Entonces, si bien, digamos, por ejemplo, en nuestra universidad, el 50% de la planta son mujeres, estamos sobrerepresentadas en los cargos más inferiores, en el nivel de ayudante de primera, que es el del ingreso. Pasa de una manera similar en CONICET, es decir, el 52% de la planta somos mujeres, son mujeres. Sin embargo, solamente el 25% llega a la categoría de investigador superior. O sea, quiere decir que no, está faltando, digamos, representación en la parte de lo que son las jefaturas o los cargos donde operan las tomas de decisiones. Y esto tiene que ver con una situación, digamos, histórica de la mujer que, bueno, que de a poco se va revirtiendo. Se van haciendo visible esto que se llama el glass ceiling, el techo de cristal, que impide de alguna manera, de forma subrepticia, impide que la mujer pueda ascender en el campo laboral. Y también tiene que ver porque todavía hoy, a pesar de todos los cambios que han operado, el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, sigue siendo una tarea casi exclusiva de las mujeres y que las mujeres realizan cuando vuelven de su jornada laboral de una forma casi, lo pongo entre comillas, clandestina. Los cambios son lentos, hay todo un sistema cultural machista que se ha instalado, que está metido en los cuerpos de mujeres y de hombres. Y eso va a llevar mucho tiempo. Es una responsabilidad justamente de los trabajadores de la educación en poder hacer visible, digamos, esta injusticia que es histórica para con las mujeres.